Muy buenas, por fin tengo un rato y puedo hacer un vídeo en el que combine muchas de las cosas que he ido aprendiendo y sí, voy a hacer uso de la inteligencia artificial, voy a hacer uso de la API de OpenAI y voy a generar artículos de manera automática, no uno ni dos, sino muchos artículos. En mi caso concreto he creado alrededor de mil y bueno, pues no solo se han creado, sino que además están posicionando. Están posicionando en los buscadores, están teniendo una buena aceptación y lo más importante de todo, estoy aprendiendo mucho sobre la inteligencia artificial, sobre los prompts famosos que habrás oído y sobre las llamadas API, automatización y demás. Así que he preparado un artículo que lo dejo aquí en comentarios y podrás verlo, en el que se explica un poco a alto nivel cómo está hecho todo esto y yo creo que con este vídeo voy a intentar que se aclaren todas esas dudas, voy a enseñaros los pasos. No voy a enseñaros el código fuente ni todas las tripas porque al final hay claves de las API, hay prompts que tampoco me gustaría compartir del todo, pero yo creo que es más creativo lo que os queda y que podéis aplicar, podéis aplicar para muchísimas cosas. Hay gente que está compartiendo un montón de listados y directorios de mucha información. En mi caso he preferido hacer artículos para uno de mis blogs y bueno, a ver qué tal, a ver si te gusta, te engancha y si tienes alguna duda, pues nada, me lo comentas y si tenemos que extender algo en algún otro vídeo, pues lo hacemos. Venga, vamos allá. Bien, pues el artículo que he creado lo que viene a decir es 2.000 aplicaciones de inteligencia artificial, en este caso yo tengo hechas como más o menos más de 1.000 y ¿cómo lo he hecho? Pues como veis, uno de mis miedos era si posicionaba bien o no y parece que sí, que yo me he basado en un contenido existente y he conseguido que posicione bastante bien. Como veis aquí, pues ha tenido en esta última semana, yo estaba aquí, esta era un poco mi línea, que era bastante estática la verdad y gracias a esta creación, pues he tenido más impresiones, más clics y curiosamente ha aumentado el CTR, algo que no me esperaba, pero bueno, bien. No obstante, aquí con esto de que siempre digo, de que me gusta mejorar, al final lo que estoy haciendo es analizar los datos que ofrece Search Console de Google para ver las consultas, qué páginas son las que posicionan y entonces esas son las que mejoro un poco, porque al final la inteligencia artificial pues te genera el contenido, pero no te hace los links ni te genera todo lo que sería el link building que llaman, ni backlinks evidentemente. Entonces he tratado de hacer pasos para mitigar esos riesgos que asumes a la hora de generar contenido. Bien, el contenido nace de uno de esos directorios que hay por ahí rulando, hay miles de directorios en los que tienen directorios de herramientas que generalmente todas están en inglés y he rescatado uno que me parecía bastante completo y lo que he hecho ha sido ver si puedo de primeras obtener toda esa información y de segundas luego ir actualizándolo y luego también lo que he revisado es que estuviera vivo, con lo cual si encuentras esos tres factores te animo a que sea una buena fuente de información, que es el primer paso, una fase de exploración. Imagínate, tu temática, piensa en tu temática, busca algún directorio existente, mira a ver si lo vas a poder extraer y después si lo vas a poder utilizar para mantenerlo. Yo para ese escrapeo he utilizado Octoparse. Octoparse es una herramienta que te la puedes instalar gratuitamente en un equipo y puedes preparar un escrapeo, ¿vale? Yo una vez terminé esto lo desinstalé y no es muy difícil, ¿vale? Porque al final tiene un asistente en el que te dice qué campos son los que vas a querer extraer, de dónde, cómo va avanzando las páginas y entonces esto lo hice en dos pasos. Primero, extraje todas las URLs, ¿vale? Y segundo, los metí dentro de este Octoparse. Y una vez ya lo tuve en Octoparse, gracias a Octoparse, pues ya pude descargarme toda la información. Esa información, al final, lo que hice y volviendo al artículo, era meterlo en AirTable. AirTable es como un Excel que está así como vitaminado y que está conectado y que te paso a enseñar y yo las metí pues en algo como que así, ¿no? Aquí metí todas las herramientas, aquí hay un montón de campos, como veis, y aquí es donde va un poco todo el contenido, ¿vale? Aquí es donde acaba todo el contenido. Hay algo de traducción, pero ya a mano poco, porque como veis aquí, cada fx que veis aquí, esto es una fórmula que yo he ido haciendo y, bueno, pues oye, cada una de estas pues tiene un esfuerzo, como veis. O sea, que no es algo así como que entras y ya está, sino que hay que ir paso a paso viendo cada campo y, pues bueno, luego cómo puedes, pero vamos, es algo que en función de la fuente de información y de lo que quieras, pues puedes ir construyéndote. Bien, segundo paso, se trata de cocinar datos, es un poco lo que venía diciendo. La cocina de datos es el tratamiento de la información para que esté estructurado y que esté todo ordenado donde tiene que estar. Pues si ya estamos hablando de una descripción, pues todos tienen que estar en descripción, tienen que tener el tipo adecuado. Si hablamos de precios de la herramienta, es que cada campo, es decir, cada tipo de directorios o cada tipo de artículos que vayas a escribir tendrá una serie de características diferentes, como mucho tienen en común, un título, un contenido, una imagen y una serie de etiquetas o una categoría. A partir de ahí hay un montón de campos que tendrás que valorar cómo los gestionas. En cualquiera de los casos vas a tener que generarte campos en Airtable, vas a tener que generar fórmulas, vas a tener que generarte estructuras sólidas que luego te permitan crearte vistas. Si no tienes mucha idea de Airtable, pues tengo por ahí contenido que te puede ayudar. Bien, luego viene aquí la magia, ¿no? La magia de OpenAI, que es utilizar, en mi caso, gracias a la API de OpenAI, es crear contenido. Crear contenido en base a prompts. La API de ChatGPT, de moda se ha puesto lo de ChatGPT, en realidad es OpenAI y es la API. Y aquí es donde, si te registras en, buscas API de OpenAI, te registras y obtienes una API, ¿vale? Es un poco una consola donde tú te vas a poder ir generando APIs para poder programar y obtener cosas. Aquí vas a poder probar en lo que llaman el Playground. Como veis, yo aquí tengo los modelos de ChatGPT, o sea, de GPT, de varios, tienes Complete y Chat. Y dentro de Chat tienes el 3.5 Turbo y ahora ya tienes el 4 y cuando veas este vídeo, pues a lo mejor estará otra versión. Y luego aquí tienes la referencia de la API. Aquí es donde, si te vas a Chat o Complete Ons, es donde vas a poder ver cómo se compone esa llamada API. Esto es interesante porque luego cuando hagamos las llamadas, pues vas a tener que ir modificando para que acabe haciendo lo que tú quieres obtener, ¿no? Tienes que tener en cuenta que la API, o sea, la inteligencia artificial no siempre va a hacer lo mismo. Entonces, va a variar poco si tienes un prompt bastante estable, pero si tienes un prompt que queda un poco ambiguo, a veces recibirás unas cosas y a veces otras. Entonces, es algo que tienes que ir probando y a base de ensayo error vas a encontrar tanto un prompt como unos parámetros adecuados para lo que estás buscando. Yo he de decirte que en las más de mil y pico iteraciones que he conseguido hacer, pues llega un momento que no te cambia, con lo cual, fenomenal. Vas a poder usar o esta de Completions o si te quieres meter en el charco de las nuevas versiones, pues tienes Chat. Solo cambia un poco la manera en la que se lo pides, pero la devolución de la información es parecida. Bien. Una vez tienes claro cómo se utiliza esto de la API de la OpenAI, más o menos, tampoco hace falta que te aprendas todas las operaciones y todos los parámetros porque tienes la documentación ahí siempre y vas a poder probar. Llega la hora de publicar en el CMS. Entonces, claro, esas llamadas a la API de OpenAI pues no tardan poco. Es decir, no son de dos o tres segundos, sino que son llamadas que tú las haces y en algunos casos tarda 30 segundos, 40 segundos, por lo menos actualmente. Puede que cuando estés viendo el vídeo tú, pues lo hagan en menos. En mi caso, tardaban como 40 y pico segundos. Entonces, desde AirTable, a pesar de que tienen automatizaciones que te permiten generar scripts, que son esto que ves aquí, superaban los 30 segundos de limitación que tiene AirTable. Por tanto, debes utilizar otra herramienta de automatización que te permita generar esas llamadas API de más de 30 seguros. Es decir, de esas ejecuciones. Entonces, si no manejas código, pues puedes hacerlo a través de herramientas que ahora te voy a enseñar una de ellas y si generas código, pues lo haces tú y ya está. En mi caso, utilicé una que tenía muchas ganas de probar, que era N8N. Es similar a Zapier o a Make, pero tiene algo bueno y es que tiene un apartado que es open source y tiene un apartado de comunidad, por lo tanto, te lo puedes instalar en un servidor si tienes o si no, puedes desplegarlo por aquí y hacer la versión de prueba o yo, en mi caso, lo que he hecho ha sido utilizar en un servidor que tengo, Windows, nada, he hecho simplemente, he desplegado la versión de la comunidad y he podido hacer, en este caso, uno de los workflows que ahora estáis viendo que me ha ayudado a hacer esta creación de contenido a través de la OpenAI. ¿Cómo lo he hecho? Pues bueno, en este caso, lo que he hecho ha sido que el trigger es una recepción de un webhook que envía AirTable en base a una vista que ha cumplido una serie de condiciones de moderación, que os lo voy a enseñar, que es esto de aquí, por ejemplo, preparar prompts y avisar, este sería lo que ejecuta esta llamada, este último script, que es este de aquí, esto es una llamada a ese webhook que os acabo de enseñar y antes, lo que he hecho ha sido preparar un poco el prompt, hay un apartado de prompt, que es lo que llamo yo el pre-prompt y el prompt SEO, que los he separado, los he diferenciado, hay un prompt, es decir, una llamada para crear el contenido y otra llamada para crear un poco la parte más de SEO. Entonces, he generado aquí una serie de scripts que, pues bueno, si te fijas aquí pone pre-prompt y entonces aquí yo le digo, actúa como una agencia experta, ta, 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 eso es un prompt y luego además le he incorporado el texto de cada una de las fuentes de información y una vez hecho eso, pues bueno, yo me he ido guardando esto en AirTable y luego al final he hecho la llamada final al webhook en el que va un poco todo, yo aviso a ese servicio 8n y luego ya actúa ya las llamadas a la OpenAI que ahora te voy a enseñar. ¿Por qué lo he hecho a través de AirTable? Bien, aquí veis que pone preparar prompt y avisar a tal. Esto ocurre, se ejecuta cada vez que yo tengo una de las herramientas, es decir, uno de los elementos listos. ¿Qué significa que esté listo? Vale, pues eso significa que estas que tengo yo aquí de listas tienen una serie de filtros y estos filtros es una moderación que yo hago manualmente para ir viendo a ver si está bien todo. Bueno, manualmente a veces lo he hecho con cientos a la vez porque he visto que estaba todo bien y por tanto en ese punto decidí que estaban bien. Esto significa que cuando yo marcaba esto a partir de ahí se ejecutaba todo lo demás. Y ahora volviendo al N8N si veis aquí yo recibo un webhook de que uno de los elementos está listo para que hagamos las llamadas a la OpenAI extraigo toda la información de AirTable porque en este caso me venía solo el ID yo me voy aquí cojo el ID os voy a enseñar este por ejemplo que este no es fácil ¿vale? y ves que aquí obtengo el ID desde el webhook y a partir de ahí ya me voy a la llamada de la OpenAI en la que hago la creación del contenido y la creación del SEO. Le meto tal y como vienen las referencias de la OpenAI le meto aquí todos los prompts que he preparado y aquí hago la del SEO. Una vez tengo estas dos aquí ¿vale? hago una serie de set de valores porque al final las salidas de aquí te vienen en un ficherito que se llama JSON aquí se lo meto como en unos valores preparados aquí preparo toda la información que necesito actualizar en AirTable y actualizo en AirTable y una vez actualizo en AirTable ocurre lo siguiente ocurre que ya tengo todo el contenido si todo ha ido bien preparado para subirlo a Shopify que es en este caso el CMS que utilizo. Si utilizas otro CMS pues búscate la documentación de cómo va su API y pues la encontrarás en mi caso publicar en Shopify es lo ejecuto de esta manera cuando una de las herramientas de la IA que en este caso son mis elementos de eso que os estoy contando están listas para el blog lo que hago es que ejecuto un script en el que le meto toda la información y como veis yo aquí le he metido algo de HTML le he metido lo de veis que ahí pone SEO URL foto enlace tatata todo eso procede de vamos de AirTable todo está en AirTable y luego hago el script que corresponde a la llamada API al CMS que tengas en mi caso Shopify y cuando ya lo has hecho pues oye aquí yo lo que hago es actualizar una serie de campos que en mi caso es que la he publicado bien pues ya la he publicado entonces ya estaría dentro de aquí vale que este es el el CMS que yo tengo que es el de Shopify y aquí es donde tengo pues todas las herramientas veis aquí que vienen 241 páginas y todas ellas vienen con por lo menos 6 o sea que hay como unas 1400 publicadas y tengo más en la recámara o sea que las iré liberando poquito a poco y como veis pues son artículos que pues que tienen sentido yo algunos de ellos pues luego los he retocado he dicho a ver este de del GPT-4 que es un modelo que es un modelo ves que pongo aquí hecho una pequeña tabla que esta la he hecho yo con HTML con estos son datos que proceden de leer table y todo esto es lo que procede de la inteligencia artificial esto lo ha creado la inteligencia artificial gracias a un prompt que yo le he determinado ese prompt incluso su procedencia era en inglés y yo simplemente le he dicho al final del todo que me lo ponga en español o sea que no hace falta que hagas una traducción previa para luego generarlo es decir tú puedes utilizar información de cualquier otro idioma y luego decirle y me lo pones en inglés o me lo pones en español o me lo pones en otro idioma y al final te lo pone todo y esto que veis aquí que es como que tiene títulos es decir esto es un H1 esto es un H2 perdón esto es un H2 esto es un H3 esto se lo he pedido yo que lo haga y estas listas también le he pedido yo que las haga y todo eso se lo he pedido en un solo prompt y lo ha hecho bastante bien y luego pues he generado este botón que es común para todos y bueno pues una serie de comentarios y demás y este es el blog que estoy enriqueciendo gracias a la inteligencia artificial y estoy evolucionando porque al final como lo estoy haciendo poco a poco y estoy mejorándolo cada vez y cada vez salen motores de inteligencia artificial mejores pues oye mejor que mejor bien y esto son digamos esto es un poco el resultado final ahora bien si esto no lo ve nadie desde el principio pues tampoco tiene muchas gracias entonces estoy dándole un pasito más que yo creo que antes nunca se me había ocurrido y yo creo que es súper útil y sigo un poco por la guía que tenía aquí teníamos que la publicación en mi cbs ya se ha realizado y que con los triggers y los scripts que siempre ejecuto lo igual si os habéis fijado yo lo que hago es en el table es como cambio de fase cambio de proceso primero hemos hecho el proceso de saltar al al n8n segundo hemos pasado ahí a hacer toda la llamada sala opera i y después hemos hecho todas las publicaciones y ahora que más hago bien pues aquí hay un una cosa bastante singular y es que estoy escrapeando al final la web de la aplicación de la que estoy escribiendo para obtener los datos de contacto y poder escribirle al promotor de esta aplicación para escribirle oye este es mi artículo no les pido nada simplemente les digo que he incluido mi artículo o sea su producto o su servicio en mi página web y que estoy encantado de recibir feedback y no pido nada a cambio simplemente les enseño el artículo entonces ahí ocurren dos cosas uno tienes posibles visitas es decir de gente que oye su producto y está viéndolo y te puede dar feedback de hecho lo están haciendo y te piden alguna modificación alguna corrección o te dan las gracias y están enormemente agradecidos porque en español no tenían nada publicado entonces eso pues que te puede provocar pues te puede crear backlinks de calidad es decir que ellos mismos linkean tu página en cualquier otra página que te puedas imaginar o en una newsletter o a saber y te puede mejorar que esto pues a lo mejor te digan oye mira que es que lo he apagado ese servicio ya no está y entonces la quitas y ya está o te dicen no es que mira no es de pago es versión gratis o es de pago te modifican algo y tú lo modificas sobre la marcha y están súper agradecidos vale y luego hay otra de las cosas es porque aquí es cómo mantienes esto para que siempre puedas ir actualizando es decir esto del proceso del escrapeo lo haces solamente al principio y luego cuando ves que lo vas a poder ir incorporando nuevas herramientas pues utilizas esto que también es magia que se llama AirTable Web Clipper ¿qué te permite AirTable Web Clipper? pues con este iconito de aquí te permite estando en una página ahora me había fallado pero no sé por qué te permite introducir datos de esa página concreta a tu AirTable y por tanto entran los flujos de creación de contenido que tenías antes creado dicho esto lo que significa es que vas a poder ir manteniendo esto de una manera sencilla sin tener que volverte loco o sin tener que andar entrando en los formularios de aquí que aunque yo es decir yo sí que por ejemplo me he creado aquí un pequeño formulario de entrada manual de herramientas pues porque tiene sentido que tú escribas en un momento dado una herramienta que quieras meter la mano y ya está estos serían mis campos mínimos y que ya todos los demás pues podrían funcionar yo en mi caso rellenaría esto y a partir de ahí ya tengo todo automatizado para que se genere todo lo que os he explicado es decir que se genere el artículo que lo publique en el CMS y que escriba a los promotores de ese producto o servicio y bien yo creo que hemos pasado por todos los puntos os he explicado cómo lo hago y ahora os voy a explicar un puntito más es decir aparte de escribir a esos promotores pues yo también lo que estoy haciendo es intentar que el contenido mejore es decir si hay un contenido en el que no tiene links y que está digamos pobre de coherencia y contexto con el resto de la página web pues estoy entrando en cada uno de los artículos que veo que tienen cierto tirón es decir que tienen consultas SEO o sea es decir que está está posicionando bien y entonces por ahí lo que hago es enriquecer los artículos uno de los ejemplos que tengo por ejemplo en una de las páginas que está posicionando súper bien es este de aquí de como que es como un buscador tipo Google que en cuanto vi que tenía cierta repercusión pues mejoré un poquito le puse unas negritas le puse un par de enlaces e hice un poquito de link de link interno dentro de lo que es la página web a su vez que hago pues ese tráfico al final me lo estoy llevando a artículos que ya tenía yo y que hablaba de otras muchas cosas y por tanto lo que estoy haciendo es mejorar digamos la autoridad de dominio de mi propia página web y aunque esto era un puro experimento pues me he dado cuenta que al final ha sido un experimento bueno porque he hecho bastante aprendizaje con los temas de la OpenAI con el tema de los prompts sobre todo y luego con todo lo que es el proceso de ser muy ordenado y secuenciado para que se pueda crear no solo contenido que sirva es decir que aporte valor sino que esté vivo que me entere de cuando tengo que modificarlo y que pueda ir actualizando contenido sin que ello me dé pereza y que tenga sentido y esto es todo si te queda cualquier duda o cualquier comentario o te mola saber más o quisieras ver más sobre cualquier tema de los que he tocado pues me dices y lo comentamos ¿vale? bueno cuídate chao chau